El presidente surcoreano Moon Jae-in advirtió hoy que las armas nucleares y misiles de Corea del Norte son una amenaza seria y real que no solo inquietan la paz y la estabilidad de la región, sino de todo el mundo. En una reunión con el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Moon instó a Corea del Norte al diálogo, resaltando los riesgos de sus provocaciones y amenazas. En una conferencia de prensa para dar detalles de la reunión entre Moon y Dunford, el presidente surcoreano expresó su preocupación sobre la situación actual de seguridad en la península coreana, ya que supone una amenaza grave por el avance de las tecnologías nucleares de Corea del Norte. Durante la reunión, Dunford reafirmó el compromiso de Estados Unidos para defender a Corea del Sur por medio de la alianza entre Seúl y Washington, al tiempo que recalcó la necesidad de resolver la situación actual de manera pacífica. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Pyongyang y al líder norcoreano Kim Jong-un a escoger el camino correcto afirmando que las opciones militares de su país están completamente situadas, preparadas y listas. Notimex.